Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al sorteo número 5276 de La Caribeña, sorteo autorizado por Edu Suerte en el Departamento del Atlántico. Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba de Edu Suerte en el Departamento del Atlántico y César Urrea del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordemos el número ganador del sorteo anterior, el 1868. Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo. Juguemos La Caribeña y muchísima suerte para todos. En Supergiros continuamos con la ñapa. Ganas del 50% más en tu premio de chance de tres cifras. Visita a tu Supergiros más cercano o tu vendedor de confianza y disfruta de la ñapa 50% más para que giros cuando hay Supergiros. Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número 8. En la segunda balota tenemos el número 4. En la tercera balota tenemos el número 8. Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 2. 84-82 es el número ganador del sorteo de hoy, 2 de febrero del año 2023. Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número. Y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Soledad en el departamento del Atlántico. Nos invitamos a seguir conectados con Supergiros. Ahora en la red de puntos Supergiros juega baloto y baloto revanche y conviértete en millonario. Valido para mayores de 18 años autoriza coljuegos. Por supuesto no se pierda nuestro próximo sorteo mañana a las 2 y 30 de la tarde. La caribeña, quien la gana es quien la goza. Feliz noche. La caribeña, quien la gana es quien la goza.